Leticia Moguel Paz, directora nacional senior. Uniremos nuestras alas para cruzar el cielo de la vida. Juntas nos brillarán los ojos. Di la vuelta en el carro para entrar a la calle. Cuando una vecina me gritó, ¡Detente! ¡Se está quemando tu casa! Me detuve. Había muchas patrullas. Mirándome fijamente a los ojos me dijo, pero escucha muy bien lo que te voy a decir. Tus hijos están bien. Cuando escuché esa frase, el alma me regresó al cuerpo. Minutos después vi a mi esposo Homero sentado en la banqueta, realmente abatido. La verdad, creí que yo caería en una crisis de depresión. Luego suspiré profundo, cerré los ojos y pensé, mis hijos y mi esposo están bien. Y tengo a Mary Kay conmigo para salir de esto. Desde el principio hubo muchas muestras de amor y bendiciones. La respuesta de mis compañeras y de la gente que se enteró fue inmediata. Llegó comida, víveres, ropa, dinero y enseres domésticos y llegaron canastas de producto Mary Kay. Incluso poco tiempo después, una amiga de Mary Kay y su esposo nos prestaron una casa para vivir. Sentí el apoyo de todas. Fue una cosa maravillosa. La gran familia Mary Kay siempre estuvo a mi lado. Gracias a Dios yo había creado amistades hermosas que en uno de los momentos más difíciles de mi vida salieron para protegerme y amarme. Por fortuna había aprovechado la oportunidad Mary Kay para llegar a un nivel donde los ingresos y los ahorros se convirtieron en una bendición para enfrentar la desgracia. Diez meses después del incendio di la vuelta en el carro y llegué a mi antigua casa y la vi totalmente remodelada. La vi como nueva. En la puerta de la casa había además un coche nuevo que me había ganado en Mary Kay. Al estacionarme recordé que durante esos meses también había hecho un viaje a Europa y otro a Estados Unidos gracias a Mary Kay. Entonces suspiré profundo. Cerré los ojos y pensé Dios y mi empresa me han regresado todo lo que había perdido y hasta me han dado más. Yo ya no tengo la menor duda de que los milagros ocurren siempre y cuando creas en Dios en ti y en esta gran empresa. Todo esto fue posible porque detrás de mí siempre estuvo el soporte de Mary Kay. Por eso yo siempre les digo a las consultoras y a las directoras vayan siempre por el siguiente nivel de la carrera Mary Kay. Mientras mejor estemos mejor podremos enfrentar la vida. Por supuesto que uno no le desea una desgracia como esta a nadie pero cuando tú creces profesionalmente en Mary Kay tú tienes un apoyo tremendo detrás de ti y tienes una solidez económica que permite sortear los vaivenes de la vida y proteger a tu familia. En Mary Kay juntas, empresa y mujeres afrontamos las tormentas y construimos nuestros sueños. La estabilidad emocional y económica que le brinda la oportunidad Mary Kay ha permitido que Leticia Moguel se desarrolle y comparta su testimonio con más y más mujeres alrededor del mundo. Leti debutó como directora nacional en agosto 2005 y como directora nacional en octubre dos mil dieciséis.